episodio número uno amigos de sky noctu temporada número 8 para este episodio les voy a poner un reto y es que le den like y se suscriban si aún no lo están pero en menos de un segundo uno qué tal amigos y amigas de o no me caí no podía hacer un vídeo de sky noctu sin que me cayera amigos bravo mega android bravo qué tal amigos y amigas se cayó mi hermana también de youtube bueno pues en esto les traemos el primer episodio de la serie es que se volvió a caer otra vez noctu y aquí me encuentro con mi hermana que al principio me estaba asustando y no sé creo que ustedes también porque miren está moviendo la cabeza muy rápidamente y muy extraño también eso sí lo pongo con una música fea aquí tiene una música de miedo vamos a ver cómo se vería no es que si se ve un poco de miedo amigos así que aquí te ya deja de hacer eso y como ustedes lo pidieron volvemos nuevamente con la serie sky noctu que hace aproximadamente una o dos semanas que terminó y ustedes me lo estaban pidiendo bastante por eso es que ya la traemos nuevamente es la temporada número 8 ya van 8 temporadas y está de que va a ser mega android pues como ven empezamos con la isla de mi hermana podría ser islas de youtubers o de otro tipo de cosas que ustedes quieran yo la persona que me modifica las islas que como ven todas las islas no tienen todavía de lo que va a ser nada más las que vamos a ir subiendo episodio por episodio por eso es que son sorpresa la que ustedes quieran eso yo le digo a la persona que las modifica en esta ocasión vamos a empezar porque ustedes no lo pidieron bastante con la isla de mi hermana ahí está y aquí está ella también el color del cabello es un poco despintado sólo que no hay ese tipo de bloques me comentó la persona que hizo la isla entonces colocó ese bloque de café un poco más oscuro que la verdad le queda muy bien y cuáles son los retos me ganan y estás hablando mucho si amigos es que tengo que explicar cómo es el primer episodio de esta nueva serie necesito dejar en claro bien las cosas y los retos son estos encontrar toda la armadura de diamante que es casco peto pantalones y botas que ustedes ya saben va a ser de diamante también por acá tenemos que encontrar la espada un pico una asada un hacha y una pala todo eso tiene que ser de diamante y aparte un diamante sólo esos son los retos para este episodio son 10 retos por lo tanto van a ser 10 islas amigos imagínense 10 episodios son bastantes para esta serie sky noctu y lo vamos a ir colocando en estas partes que son 10 10 estantes en los cuales vamos a colocar los 10 retos y mega android cómo vas a colocar la armadura aquí hay algo amigos que ustedes ya saben deberían de saber porque ustedes saben mucho más que yo que son los marcos pones un marco y luego pones el objeto y si se puede colocar y ya sin tanto hablar amigos vamos a empezar a ir a la isla de mi hermana que espero que haya bloques aquí y hay uno dos tres cuatro cinco hay cinco bloques nada más es en serio cinco bloques creen que con cinco bloques hay también hay bacalao cocinado que te agarra uno te voy a dejar uno para que veas quedando generoso ya que vamos a ir a tu isla espero que la isla de mi hermana esté tan chetada como mi isla sí como la isla de megandroid que fue en la serie anterior es cierto que te deberías de ayudarme tú no sé algo que quieras decir tú kit y para empezar este episodio bien es que me dicen que casi no habla pero igual cuando le doy la palabra no habla mucho eso ya se los dije en vídeos anteriores no sé que ti si quieres ir comentando algo por mientras estás quitando eso es más de me dando los bloques que vas quitando mi hermana nos está ayudando por fin amigos ven ahora sí se va a poner las pilas o es porque ya quiere revisar su isla yo digo que sí ella ya quiere revisar su isla por eso es que nos está ayudando a quitar esos bloques lánzame los kit y yo los voy a procesar y ya que los procese no puede ser cometí un fail en vez de poner estos cinco de tierra aquí los hubiera puesto para poder subir a la parte de esta de los árboles y quitar más bloques ese es el problema que ti ven lánzame eso también este bloque si yo que traes ahí es de tierra verdad ok este es uno de tierra y también nos dio uno más espera 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 aquí también hay un bloque vamos a agarrarlo también como se ve tu isla de noche o no se ve podría ser que no se ve voy a estar quitando esto también y espero realmente espero que nos alcance para llegar a la isla de mi hermana si no nos alcanza esto vamos a estar en un buen problema porque no podemos romper este tipo de bloques en el que estamos son bloques de hierro son muy muy resistentes y vamos a durar mucho tratando de quitarlos para que no nos los den kit y en tu isla ya están mobs y no amigos no crean que voy a cometer el fail de colocar los bloques así nada más no no te va a hacer que es kit y que me puedes tumbar no voy a colocar los bloques así directamente voy a tener que procesarlos vamos a ver por acá vamos a ver cuántos se hacen y tenemos 40 bloques y uno de tierra que son 41 es en serio empezó a llover kit yendo para tu isla no podemos estar más de mala suerte voy a quitar la lluvia amigos aprovechando que quite la lluvia también lo hice de día para que ustedes vean mucho mejor la isla de mi hermana como ven aquí están cada vez nos estamos acercando más kit y cruza los dedos para poder llegar desea me suerte kit y no te me acerques tampoco no te me acerques quédate ahí kit y desapareció o tú lo quitaste el árbol las hojas no kit y aunque está bien sembraste uno verdad está muy bien y qué crees kit y qué crees si no van a alcanzar los bloques eso me emociona amigos porque no íbamos a poder quitar bloques no que te hace para ya no me voy a golpear porque me vas a tumbar no íbamos a poder quitar bloques de estos de hierro que están bastante resistentes ve quitando estos bloques que yo sé que son de madera vas a tardar un poco y eso está muy bien porque voy a buscar el cofre si es que hay un cofre claro si no yo siempre me quita las cosas también que te y aquí está un cofre y no hay o no voy a agarrar yo rápido y espera que te perefe pero vamos a ver qué cosas hay bueno voy a empezar a agarrar porque ella no me va a dejar nada kit y te llevaste la espada a no yo la agarra creí que la había agarrado mi hermana y y déjame también flechas que son flechas de invisibilidad vamos a tener invisibilidad kit y voy a agarrar espera espera porque se me estaba volviendo loco el celular amigos no sé por qué vamos a agarrar unos cuantos bloquecitos no si tú también miren ella tiene las botitas y tiene el peto espera aquí te voy a sorprender vamos a colocarnos por aquí el pantaloncito y el casquito no 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 quiero morir mejor con este pico tú también tienes un pico verdad sí pero no tienes una espada equity pero los dos tenemos flechas arco y flechas eso vamos a jugar una guerra de flechas más adelante ya que encontremos el primer reto que estoy ya ansioso amigos por saber qué es el primer reto que vamos a encontrar que ti espera nos caímos los dos hay dos cofres y están varios bloques pero son de tierra y por esta parte donde está una mini cruz ok la persona que está modificando esto ya nos quiere echar maldiciones aquí eso no está muy bien vamos a ver y aquí está si es un reto aquí está el marco que les decía y ya encontramos el casco de diamante que es un reto vamos a ver el marco que ti no 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 el casco de diamante es un reto no te lo voy a poder prestar no 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 aquí te lo vas a ver ya puesto y en este está vacío es en serio está vacío este cofre no puede ser que batallamos mucho para llegar aquí para casi no encontrarnos nada aunque arriba si nos encontramos algo que ti no 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 amigos no no le hagan caso aunque pues si agarró un poquito más de cosas más creo que la espada nada más fue lo lo único más que agarré y tierra eso no cuenta mucho no te robes a lo bueno que no se va a robar estas lamparitas no no aquí te ya tenemos allá aquí no 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 déjalas aquí es tu isla aquí y no la destruya así arriba de tu isla así porque luego se suben mobs y ahora amigos yo me voy a subir muy rápido ya estoy aquí yo arriba amigos y dale dale ya salte ya 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 me voy a calmar kit y ya y no ni se te ocurra aventarme flechas ni siquiera tumbarme kit y no 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 tenemos que ver amigos cómo se van a ver los retos se ve muy feo aquí no tienes hueso que te polvo de hueso tu isla no tenía polvo de hueso tampoco no tenemos polvo de hueso para que crees que este arbolito que la verdad sí se ve feíto así sin nada no queda talla que te queda talla ni se te ocurra lanzarme flechas y vamos a ver aquí primero voy a colocar el marco no que te oye porque eres invisible oye miren no bueno no pueden verme amigos no más de la venta de la venta a ver kit y ponte para allá te voy a lanzar a ti flechas la armadura amigos ah miren mi hermana que pedo estás invisible kit amigos ponte en tu isla vamos a jugar una pero espera 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 antes de que te vaya espérate kit aunque se ve muy rara me da miedo a ver ven ven kit y ven te voy a poner una música de miedo y camina dale camina ya no estate caminando me recuerda a la you walkie esto amigos porque si se ve un poco extraño si da miedo pero que me vea mi hermano amigo que que te veo que traes el el estás acostado aquí tú que estás haciendo estás shifteando no porque porque se ve que traes el peto en la mano parece y lo traigo en la mano ya estoy visible verdad ah ya me puedo ver yo amigos bueno aprovechando que ya me puedo ver aunque también podía ponerlo así voy a colocar el primer reto que se está poniendo interesante esto amigos me da mucha risa esto de ya ya se ve mi hermana eh vuelve a disparar espera que te espera espera y miren amigos aquí ya está colocado el primer reto que es encontrar toda la armadura de diamante esta es una parte de la armadura de diamante se van a ver muy bien créanme que si ya me los imaginé kiti a ver te voy a disparar vamos a lanzarle un flechazo ay no me hace el arco bien quítate el arco pero bien pues ya miren no se ve pero se le ven unos caracolitos que son las partículas flotando yo no me veo verdad no donde estas donde estas no me veas el teléfono amigos no no esta mi hermana aunque veo que esta corriendo algo y que esta subiendo vamos a lanzarle flechas ah y algo esta rompiendo allá un fantasmita vamos a ver toma fantasmita dediquete o no si eh cálmate cálmate espero asesinarla amigos no voy a ir para allá que ya no la veo tu me ves kiti si donde estas tu traes la armadura ay es cierto yo me veo uy ah me caí jaja se cayo no no kiti perdiste el arco y las flechas y todo ay amigo donde estoy yo kiti ahi se te ve la bruta si aquí esta no ya me voy ya me voy yo amigos vamos 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 se ve un bloque flotando ahí por el sol ah pero no me puede ver kiti no sabes donde estoy kiti aquí esta no sabes yo se me quito ay yo se me quito amigos no 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 vamos toma ahí esta ya mi hermana esta invisible amigos kiti donde estas no se no lo se te dime amigos ven a mi hermana ya la vi ya la vi se abriu el cofre se abriu el cofre se abriu el cofre solo ahora donde esta donde esta aqui estas aqui estas aqui estas donde miren miren le pondria la musica de miedo pero ustedes me iban a decir ay me gandre como estabas poniendo la musica de miedo ya no la pangas y amigos asi vamos a despedir este episodio que fue el primer episodio de la serie sky knock tu temporada numero 8 ya saben que si les gusto pueden regalarme un like compartir no puede ser kiti empezó a llover y yo estoy despidiendo ya te veo kiti ya apareciste y empezó a llover voy a quitar la lluvia para seguir despidiendo esto mucho mejor como se debe despedir un video amigos ahora si ya puedo continuar pero antes voy a dispararle a mi hermana para que se ponga invisible hasta se le quita el nombre no me había dado cuenta en eso ya viste que creció el árbol si oh ya creció el árbol tambien suscribirse si es la primera vez que veo en uno de mis videos y nos vemos hasta la proxima creanme que si me daria mucho miedo si no supiera que mi hermana es invisible porque se abriu solo el cofre aunque ella lo abrio bye donde esta kiti bye aquí tu gente si 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 ¡Gracias!